Largaron el premio Mori. Tercer turno. Salen en lucha los competidores. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista. La competidora número 6, Banjar Lady. Va estirando ventaja sobre el 2. Kingpin, la tercera ubicación, viene ganando terreno por el centro de la pista. El 5, Ruchengal. Más atrás ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia, el 9. Genius Toto. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1000 metros sin variante. Con la competidora número 6, Banjar Lady marcando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Genius Toto. En la tercera ubicación por dentro viene corriendo el 2. Kingpin. Más atrás en la cuarta ubicación por el centro de la pista, el 5. Ruchengal que gana terreno por dentro y viene corriendo el 11. Croquis Planet. Los competidores enfrentan ya la señal de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, lo hizo la puntera, el 6. Banjar Lady marca el camino. Cuatro cuerpos de ventaja en la segunda ubicación abierto el 9. Genius Toto. En la tercera ubicación por dentro viene corriendo el 2. Kingpin. Más atrás viene avanzando el 11. Croquis Planet. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco. Como puntera, el 6. Banjar Lady tira dos cuerpos de ventaja sobre el 9. Genius Toto que viene corriendo abierto. Descuentan los competidores los últimos 150 metros para el disco. Como puntera, el 6. Banjar Lady mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 9. Genius Toto, pocos metros para el disco. Se va a imponer el 6. Banjar Lady declara ventaja en la segunda ubicación el 9. Genius Toto, tercero por dentro el 1. Simpatizador. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!